Más de 10 kilómetros en los que se ha actuado con un presupuesto cercano a los 900.000 euros y que forma parte de las numerosas obras que se están realizando para condicionar la comarca de Villar de Cañas y hacer la receptora del ATC. Es sólo el principio. En realidad estamos asistiendo al inicio de una vertebración de toda una comarca que tiene un objetivo fundamental, racionalizar los recursos del Estado y de la comunidad autónoma, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la creación de riqueza y empleo en toda esta comarca, en Castilla-La Mancha y en España. Por su parte, Francisco Gil Ortega ha dicho que Enresa ha venido a Villar de Cañas para quedarse y ha destacado que la construcción del ATC trae consigo una importante inversión que beneficiará al nivel socioeconómico de la zona. Dentro de seis meses, Villar de Cañas tendrá una verdadera revolución porque dentro de seis meses comienza lo que es la obra principal del almacén con una inversión de 218 millones de euros, algo que en primera instancia es la obra civil. Después la inversión total será de cerca de 1.000 millones de euros. La actuación se ha llevado a cabo a través del convenio entre Enresa y la Diputación Provincial de Cuenca para la mejora de las infraestructuras y accesos al almacén temporal centralizado. Supone un paso y un avance muy importante. Era una demanda de varios años, el arreglo y el acondicionamiento y ha tenido que ser precisamente con las obras del ATC y financiada por Enresa cuando ha podido ver hecha realidad esta infraestructura. Las obras llevadas a cabo en un plazo de cuatro meses han consistido en la mejora y refuerzo del firme, la ejecución de cunetas revestidas de hormigón, la mejora de la señalización vertical, así como la colocación de bandas de alerta en las zonas de curvas peligrosas y la instalación de barreras de seguridad en el río Zancara.